Continuamos entonces con esta segunda parte del seminario Joseph Beuys. Estábamos charlando en relación a este libro que estamos analizando en esta segunda parte, que es este libro escrito por Bernard Lamarche Badel, que lleva por título Joseph Beuys, y estábamos conversando en el audio anterior un poco acerca de esta intención de Lamarche Badel de dejarnos en claro que todo tipo de reduccionismo moderno y postmoderno, tradicional, sistemático, sobre la obra de Beuys no tiene ningún sentido y no va a generar ningún tipo de resultado para bien, digamos, solamente va a generar confusión, va a generar algún tipo de aprovechamiento para mal de eso, en torno a oportunismos, y que, bueno, esto lo estaba analizando, estaba contándoles mi visión acerca de, por ejemplo, cómo se hizo esto en torno a cómo cómo se redujo de una manera especulativa, sistemática, a una versión muy superficial, y yo diría, insisto con esa palabra, tal vez es fuerte, pero creo que es la palabra, una versión muy superficial e idiota, la gran obra de Duchamp, que lleva por nombre la novia desnudada por sus solteros incluso, ¿no?, y que se redujo eso sistemáticamente a una obra que terminamos conociendo todos como el Gran Vidrio, ¿no? El Gran Vidrio no es otra cosa que es una reducción idiota, sistemática, de algo que fue realmente rupturista y que terminó siendo solamente una superficialidad rupturista, es decir, un cuentito, una historia sobre cierta ruptura, pero que no tiene efectividad, que se desactivó. ¿Cuándo se desactivó? Cuando se separa el vidrio de la caja verde, que son los dos componentes de la obra que lleva por título la novia desnudada por sus solteros incluso, y que Duchamp no llamaba, bueno, después sí lo llamaba porque Duchamp tenía esa filosofía que es la que Boyce critica, ¿no?, la de decirle que sí a todo, ¿no? O sea, prefería no discutir, y prefería en todo caso generar otra obra en la que ironizaba y que jugaba, ¿no?, con cierto sarcasmo a, bueno, a recriticar lo que de él se criticaba, ¿no? Duchamp después llamaba también a la novia desnudada por sus solteros incluso, también lo llamaba el gran vidrio, ¿no?, pero no sin cierto siempre aire crítico, ¿no?, sobre esa reducción idiota, digamos, ¿no? La idiotez estuvo justamente llevada a cabo para poder superficializar lo que esa obra era en torno a una ruptura, ¿no?, ruptura que toma de nuevo de la atmósfera tuchampiana, Boyce, y que la Marcella de él nos dice, bueno, es ahí donde hay que prestar atención, ¿no? Entonces nos ha hecho una introducción hasta aquí, remarcando los puntos que son importantes de tener en cuenta, para nosotros estos puntos ya son conocidos a partir de la primera parte del seminario, en lo que hemos podido ir profundizando en la biografía escrita por Heiner Stakelhaus acerca de Boyce, y entonces, bueno, podemos tomar estos puntos, ¿no?, que aquí están muy escuetos, los podemos tomar así porque ya conocemos de qué van en profundidad por el estudio que hicimos de la primera parte, ¿no?, de este seminario, o en la primera parte de este seminario. Vamos entonces a continuar leyendo en torno a todo esto el próximo capítulo, ¿no?, este capítulo que se llama La Manifestación. Es interesante poder tener todo esto en cuenta, por eso esta introducción extensa sobre este capítulo, porque en realidad no es una introducción específicamente sobre este capítulo, sino es para poder, desde aquí en más, poder, perdón, estoy repitiendo lo de poder, para de aquí en más establecer, ¿no?, esta manera de ir buscando sobre las palabras de la Marceva de Él cierto sentido que nos vaya llevando, ¿no?, más allá de lo específicamente que la Marceva de Él va diciendo a una comprensión personal de Joseph Beuys según lo que nos convenga entender y lo que necesitemos entender de él, ¿no? Recordemos que Beuys está planteándonos eso, él nos deja claramente esa propuesta. Hagan de lo que yo hice lo que ustedes necesiten, ¿no?, pero sítenme, o sea, esto es una creación común, ¿no? Es tal vez el precursor también de esa noción, ¿no?, tanto él, por supuesto, como Andy War. Bien, vamos entonces a leer esto, vamos a ir con este próximo capítulo, la manifestación, y dice Bernard Lamarcheva de él. Bueno, sí, Joseph Beuys tiene que manifestarse, más, para ello, tiene primero que desaparecer. Tal es la experiencia inaugural insoslayable mediante la cual se han configurado todas las obras decisivas de la modernidad. Como todo gran artista, Beuys es, en un comienzo, hasta aproximadamente 1953, alguien que ha reunido sus medios en una vasta tarea de identificación, identificación de su propia voluntad, de expresión, de sus temas espontáneos, de su herencia cultural. Pero no bastaba con identificar, puesto que, si bien la identificación constituye un umbral necesario, permanecer en ella es condenarse al mimetismo de la mera habilidad profesional. En la esfera del arte, el hacer comienza con una renuncia. Y el querer, el gran querer de un joven artista, consiste en saludar, admirar y apetecer una posición fiable, agrietada, porosa, sin territorio determinado, por tanto, débil, dos puntos, posición de tránsito o de transferencia, desde lo establecido hacia la génesis por la negación de la identificación. Esto un poco también, ¿no?, en referencia a lo que les contaba, les comentaba, respecto a esta visión que también tenía Beuys respecto a Duchamp. Veamos qué pasa con esto. Dice Bernarda Marceva de, continúa diciendo, es lo que se debe amar y proteger en la obra de un artista en sus comienzos, la calidad de su intuición de una duda absoluta, necesaria pero desbastadora, sobre la conciencia cerrada de lo establecido. Duda que no se ha consolidado a sí misma por ningún otro cauce que el propio, armada esta duda de la renuncia a todo valor identificado. Tal es la singular belleza y, a la par, la terrible fragilidad de ese momento y de ese movimiento, ¿no? Aquí también podemos comprender, hago una pausa acá, esto, ¿no?, en torno a Duchamp como ese precursor que vive esta instancia a lo largo de toda su carrera, ¿no? O sea, Duchamp vive de alguna manera, diría yo que 50 años antes lo que iba a pasar en esta posmodernidad final, ¿no? Y en esos 50 años antes, durante esos 50 años, ¿no?, de permanecer en un estadio en el que no puede establecer realmente sus ideas, porque sistemáticamente el arte está definiendo de un modo en el que no le permite a la propuesta de Duchampiana ser una problemática, ¿no? Sino que la propuesta de Duchampiana, el arte la constituye como obra. En ese sentido, Duchamp no pudo hacer nada más que sostener, resistir y dar su golpe de gracia con Letán Doné, su obra póstuma, donde quede en claro que no se rindió, ¿no? Le toca a Boyce, le toca a Warhol continuar con esto y les toca ya salir de esa primera instancia, ¿no?, de esa emergencia de tal singularidad. Son Boyce, Duchamp y Warhol quienes están estructurando esta triada, ¿no?, quienes están estructurando esta posibilidad de Santa Trinidad, si se quiere, ¿no?, en lo que también entendía Boyce, ¿no?, en tal sentido, para poder llevar el arte hacia adelante, ¿no?, para poder hacerlo evolucionar, avanzar por fuera de esa sistematización que lo había transformado de esa formulación, si se quiere, ¿no?, ya podríamos hablar en esos términos, ¿no?, en la modernidad, de esa formulación política activista en una estrategia de objetos de mercado que era lo que había pasado ya en la posmodernidad de finales de los años 50 y mediados de los años 60, cuando, bueno, está Duchamp ya en sus últimos años de vida produciendo su gran obra póstuma, Le Tandonne, ¿no? Boyce conoce perfectamente todo esto y queda claro además, lo hemos charlado también cuando hemos leído el libro de Stackelhaus, la biografía acerca de Boyce, hemos charlado del blog Boyce, ¿no?, de este bloque, de esta exposición individual de Boyce que un coleccionista compra entera, ¿no?, y que se monta en el Museo de Darmstadt en Alemania, al sur de Alemania, se monta, ¿no?, con la curaduría, para decirlo de algún modo, aunque no fuera nombrado de esa manera en ese momento, pero hoy podríamos entenderlo así claramente, con la curaduría de Boyce, ¿no? Boyce monta, en el Museo de Darmstadt, hace un montaje de todo esto que se llamó el blog Boyce, y en este blog Boyce aparecen claras señales de que Boyce conoce la obra póstuma de Duchamp, aunque en ese momento todavía no estaba presente, digamos, ¿no? Se había conocido porque se filtró por un error, ¿no? Diría yo que un hackeo amoroso del amante de Duchamp, María Martins, quien en una retrospectiva de Duchamp, realizada también, podríamos decir, con curaduría de Duchamp y de Richard Hamilton en Londres, sin que Duchamp supiera, María Martins envía algo que Duchamp le había regalado y que era un primer boceto, de alguna manera en torno a ideas todavía, no diría yo que en torno a bocetos de la obra, sino bocetos de ideas, de lo que después fue la de Tandone, ¿no? María Martins envía, sabiendo que se va a hacer esta retrospectiva, envía esto para que se pueda exponer como obra de Duchamp, y Hamilton lo entiende como posible, lo expone, y cuando Duchamp llega, se da con que el gran secreto que él está guardando, que es de Tandone, ha sido hackeado en esta muestra por la propia impulsora, por la propia musa, que era María Martins, y que ha enviado esto, no sabemos bien si queriendo o no, yo creo que queriendo, María Martins era muy inteligente, era artista, sabía muy bien lo que estaba haciendo, y sabía cómo hackear a Duchamp, en el juego de ajedrez que tenían amorosamente entre ellos, entre ellos. María Martins hackea a Duchamp, Duchamp sin tal vez tener noción específicamente de Letandone, pero sí de que Duchamp estaba trabajando ya algo estratégicamente armado para, bueno, también hackear el sistema del arte postmoderno, porque definitivamente Letandone es un hackeo a las ideas postmodernas, más establecidas, de mercado, de nuevos tipos de sistemas y de maneras de definir, y de objetualizar, de incluso reacademizar el arte. De alguna manera, no sabemos bien todavía cuál, ya vamos a ir viendo algunos otros detalles, Beuys conoce esto, y antes de que aparezca la obra póstuma de Duchamp, Beuys ya tiene algunos dibujos que están relacionados con el arquetipo en la imagen de Letandone, que es ese cuerpo tirado sobre la hierba sosteniendo una lámpara de luz que no sabemos bien si está recién muerto o descansando o en éxtasis o muriendo, agonizando, no queda claro, es esa la gran incógnita. Beuys claramente rescata el estereotipo y a esto se lo puede ver en el Museo de Darmstadt, Darmstadt, ay, perdón, es difícil de pronunciar, Darmstadt, se puede ver este dibujo, entre las vitrinas, muy sutilmente colgado, entre la sala de las vitrinas, donde hay una serie de objetos y de ciertas huellas de acciones de Beuys, se puede ver este dibujo, muy sutilmente colgado, pero muy definidamente montado. No queda claro si lo montó el propio Beuys, si se montó después, si esto es algo que apareció en los montajes posteriores cuando se reacomodaron esas salas, cuando se transformaron algunos gestos gullampianos en otros gestos, como por ejemplo el color de las paredes. Bueno, ahí hubo un, digamos, una reestructuración, un remixado de la propuesta del Block Beuys en el Museo de Darmstadt, que, bueno, no queda claro si previamente Beuys quería que estuviera así ese dibujo puesto o no, más allá de algunas fotografías que hay donde aparece ya también, ¿no?, en vida de Beuys, digamos. Lo que es importante es entender que Beuys conocía todo este sistema y que sabía, evidentemente, que Duchamp no había podido más que resistir y que estaba preparando la estocada final para cuando ya nadie pudiera reestablecer los sistemas, ¿no? La muerte, en ese sentido, genera un estado irreversible de la propuesta, ¿no? Para el caso de Duchamp, eso, además, es absolutamente determinado, de alguna forma, es controlado por Duchamp en torno a lo que hace específico de Letang Doné en el Museo de Filadelfia, ¿no? O sea, Duchamp sabe que, no obstante a todo, bueno, finalmente el tiempo también va a modificar cosas y que la muerte ni siquiera, ¿no? La muerte va a poder con algún tipo de modificación en torno a una moral y a una ética de la época, ¿no? De los años 60. Recordemos que Duchamp muere en el año 68, que no es la ética y la moral de este momento actual en el arte, ¿no? Donde todo es absolutamente modificable y la muerte no significa ningún tipo de código de honor, digamos, ¿no? Duchamp en ese momento todavía tenía esa noción de que la muerte implicaba un código de honor para lo cual ciertas cosas no se modificaban más, ¿no? Porque la artista no estaba allá para dar su consentimiento, entonces debían respetarse las cosas como habían quedado. Pero tenía claramente la visión de que eso no iba a durar demasiado porque él veía claramente cómo se había hecho sobre su obra esta estrategia y las operatorias sistemáticas para redefinirla en un academicismo, ¿no? Entonces sabía que eso podía llegar a suceder con su obra póstuma y se encargó de controlar lo más que pudo este tipo ¿no? de operatorias que, bueno, le dieron bastante bien buen resultado podríamos decir hasta hoy, ¿no? La etandone sigue bastante impecable en el discurso y ha sido muy poco posible de desarmar, ¿no? Más allá de que bastante se la ha academizado pero sigue siendo hoy por hoy, ¿no? Algo bastante asistemático, ¿no? Sigue siendo hoy por hoy bastante más relativo a una problemática que a una obra de arte, ¿no? o a una algún tipo de definición en ese sentido en el arte postmoderno, contemporáneo y hoy postcontemporáneo. Bois sabía de todo esto, entendía de todo esto y la Marge Badell comprende que él puede hablar de todo esto, no obstante, también sabe que da su posición en el arte, ¿no? Es un crítico que está dentro del sistema del arte y sabe que no puede ir hacia la problemática pero lo deja en claro, ¿no? Deja en claro que e incluso yo creo que lo deja en claro para autocriticarse luego, ¿no? O sea, creo que después el libro también está buscando constantemente ser una autocrítica del propio autor porque en el libro la Marge Badell va borrando con el codo lo que escribió en la introducción con la mano, digamos, ¿no? Bien, vamos a continuar leyendo porque entonces desde ahí sigamos entendiendo, ¿no? o buscando ciertos márgenes para poder ir posibilitándonos entendimientos, comprensiones de todo este asunto, yo se voy según la visión de Bernardo la Marge Badell. Vuelvo entonces a leer estos últimos dos párrafos. Este último párrafo, perdón, y esta primera parte del párrafo que estaba leyendo, dice es lo que se debe amar y proteger en la obra de un artista en sus comienzos, dos puntos, la calidad de su intuición de una duda absoluta, ¿no? Esa calidad de intuición de duda absoluta que tuvo siempre Duchamp, ¿no? El gran comienzo del arte, del fin del arte postmoderno y del arte contemporáneo y seguramente que de parte de este arte postcontemporáneo hoy también, ¿no? La calidad entonces de su intuición de una duda absoluta necesaria pero desbastadora sobre la consistencia cerrada de lo establecido duda que no se ha consolidado a sí misma por ningún otro cauce que el propio armada de la renuncia a todo valor identificado. Tal es la singular belleza y a la par la terrible fragilidad de ese momento y de ese movimiento en los artistas, ¿no? Al enigma de las obras que constituyen una referencia se superpone el enigma de un desacimiento suplementario y lo que es preciso juzgar, comprender, amar, a veces en la desazón del hacer o en la violenta negación que entraña es la intensidad del querer. Tal extensión tendrá esta intensidad que el hacer operará dentro de la obra en íntima conjunción con el querer cara a lo irreconocible en el instante del último vuelco. Vuelvo a leer entonces este párrafo. Tal es la singular belleza y a la par la terrible fragilidad de ese momento y de ese movimiento. Al enigma de las obras que constituyen una referencia se superpone el enigma de un desacimiento suplementario y lo que es preciso juzgar, comprender y amar a veces en la desazón del hacer o en la violenta negación que entraña es la intensidad del querer. Tal extensión tendrá esta intensidad que el hacer operará dentro de la obra en íntima conjunción con el querer cara a lo irreconocible en el instante del último vuelco. Esta necesidad inaugural de la negación desbastadora o del vuelco de las identificaciones ha de situarse en lo que atañe a Boyce en dos planos correlativos. Joseph Boyce se manifestará por efecto de un doble vuelco tan nítido en el plano del sentido que él confiere al acto artístico como también en el plano metapsicológico. Es necesario situar ambos vuelcos en el marco de un proceso que se extiende desde 1955 a 1958. Si el aspecto formal de las obras gráficas ejecutadas en este periodo no cambia sobremanera, urgen pero observar con atención el carácter cada vez más esquemático de sus dibujos. Este carácter se destaca en el abandono de la elección de soportes dos puntos sobres, páginas de agenda, hojas arrancadas, paquetes de cigarrillos abiertos, cualquier soporte conviene al trazado de las grafías caprichosas cuya función se aleja de lo lineal de la descripción figurativa procediendo a la ubicación de topologías abstractas de masas o de esquemas técnicos. Esto es una descripción casi exacta de lo que hay en la caja verde de Guillaume, ¿no? Son este tipo de apuntes sobre cualquier tipo de papelito que encuentra, ¿no? Y que buscan ni más ni menos esto, ¿no? O sea, topologías abstractas de masas o esquemas técnicos, ¿no? En torno a expresión abierta de sentido. Boyce, continúa diciendo la marge de Badell, se ha vuelto contra sí mismo y durante estos años su obra se sitúa en la trayectoria de la dialéctica negativa de la antiarte. Recordemos que Duchamp es el gran, es tal vez la gran figura de lo que se entendió como antiarte, ¿no? Es el gran santo del antiarte, para decirlo de algún modo. Continúa diciendo aquí la marge de Badell. Contra el acto, los materiales y el sentido del arte identificados en cuanto tales, Boyce ejecuta conjuntos concebidos con materiales pobres y contrapone sus texturas, formas, densidades, aspectos. Si en cierto modo estas obras tales como por ejemplo Leda del año 1956 o Auspid del año 1958, ¿no? Aquí, bueno, nos va a mostrar algunas obras, aparece aquí pero no, ninguna de estas. Búsquenlas, ¿no? Es importante ver las imágenes continuo diciendo la marge de Badell o cualquier otra de este periodo, ¿no? Hablamos 1956, 1958, o cualquier otra de este periodo entroncan con una actitud neodaraísta por el desparpajo superficial que ha precedido la selección de materiales. A la verdad sería más justo discernir en ellas, más allá de una provocación, el vínculo formal y conceptual que unirá a Beuys con los artistas del arte povera y en particular, por ejemplo, a Mario Mers. Esto en torno a su tiempo, ¿no? A su contexto. Ahora, esto también es linealmente una sujeción posible con Duchamp, ¿no? Literalmente. O sea, este primer Beuys que está revisando la modernidad en una actitud postmoderna está revisando a este Duchamp que evidentemente conoce, ¿no? Evidentemente conoce y conoce bastante bien, ¿no? Conoce bastante bien, diría yo. Recordemos que Beuys era un gran lector, era un gran investigador, y que además era muy curioso y tenía ya para ese momento muchas personas que podrían haberle acercado de primera mano materiales bastante poco posibles de encontrar, bastante exclusivos acerca de Duchamp, ¿no? Beuys creo que tuvo acceso a muchas cosas que lo fueron marcando muy claramente, ¿no? No está dicho así, pero bueno, es lo que yo voy entendiendo, ¿no? En torno a lo que vamos viendo nos ha contado Heiner Stackelhaus, a esto que nos está contando la Marce Vadel y específicamente en relación a la introducción que la Marce Vadel hace, ¿no? Nombrando casi, diría yo, que en los primeros 20 capítulos de una manera muy efectista comparativamente a Beuys y a Duchamp, ¿no? La Marce Vadel nos ha invitado ahí a generar esa comparativa constante. No puede hacerla él, ¿no? Tal vez, esto es una opinión mía, porque no puede generar realmente una problemática. La Marce Vadel sigue estableciendo sistemáticamente este texto, ¿no? Porque él está siendo parte de un sistema, ¿no? Él es un crítico de arte, él está dentro de eso, pero está absolutamente influido por Beuys para poder ir generando hackeos a eso desde un lugar, diría yo, muy duchampiano, ¿no? O sea, muy silencioso, muy resistente, muy tranquilo, pero muy efectivo, ¿no? Creo, insisto, que todo esto va a pasar hasta la mitad del libro cuando empiezan a aparecer las entrevistas, que es donde creo, ¿no? Ya, sobre todo en la última, cuando Beuys conoce seguramente de manera muy profunda todo esto que la Marce Vadel está proponiendo, ¿no? Con su equipo de trabajo y de investigación, y Beuys le da la, la, le da pista para que la Marce Vadel definitivamente genere con todo esto una problemática y se salga de una definición sistémica, ¿no? De lo que Beuys era, fue, es en ese momento y sería, ¿no? en una proyectiva posible y para lo que lo que fue arte en Beuys definido académicamente como también definido en torno a la obra y lo que fue definido en torno a la obra sea base para lo que venía que era el arte contemporáneo de finales de los ochentas hasta el inicio del uso masivo de las redes sociales en internet en los años 2007 aproximadamente, ¿no? 2007-2008. La Marce Vadel nos está proponiendo que hagamos este juego, ¿no? No lo puede establecer él directamente pero está jugando, ¿no? Por eso decía al comienzo de las lecturas de este libro que la Marce Vadel juega con la estrategia de Beuys y también es un hábil ajedrecista, ¿no? Para la teoría como lo fue Duchamp. Aquí es donde se da esto, pero no por un capricho mío, ¿no? Sino que, insisto, si volvemos a escuchar, vuelven a leer, vuelven a escuchar lo que leímos y charlamos, conversamos, les comenté en donde la Marce Vadel al inicio de este libro hace referencia y pone en comparativa a Duchamp con Beuys o a Beuys más específicamente con Duchamp, bueno, nos queda claro que es aquí este juego que está planteado, ¿no? Un juego de encubiertos, ¿no? Un juego que está siendo correcto con el sistema del arte, hay que Bernardo Lamar se va a él responde por ser parte y ser un protagonista fundamental, ¿no? En el arte francés por lo menos, pero diría yo que del arte internacional de ese momento, pero que también necesita desde adentro romper, ¿no? Porque está evidenciándose que se está terminando la posmodernidad, que el tiempo posmoderno está terminándose y viene otro tiempo del cual Boyce y Warhol evidentemente son la antesala, ¿no? Entonces, no se quiere quedar afuera la Marcea de él de haber anticipado esto, pero no puede hacerlo de manera directa porque, bueno, no le sería conveniente en términos de su profesión ni menos aún de su carrera, ¿no? Por eso la importancia de este libro a la hora de leerlo en segundo lugar dentro de este seminario, porque acá vemos también cuáles son los juegos que hay que hacer a la hora de hablar de Boyce, que son los mismos juegos que hay que hacer a la hora de hablar de Warhol y de Duchamp, ¿no? Son los juegos que hay que hacer a la hora de estudiar a estos artistas para poder entender cuáles son las cosas que están por fuera del sistema que fueron idiotizando sus propuestas radicales para poder normalizarlas, para poder controlarlas y sobre todo para poder establecerlas situadas nuevamente en algún tipo de academicismo o en términos del arte visual en algún tipo de esteticismo, ¿no? Cuando no son nada de eso, no fueron nunca ni van a ser nunca, ¿no? Nuestro rol dentro de este seminario y también en estas lecturas y esta es la función, ¿no? de leer estos libros y de hacer estos seminarios es buscar estos otros lados, ¿no? Desde la bomba de miel estamos pretendiendo eso, ¿no? Analizar estos libros, este conjunto de libros que son este acervo, digamos, ¿no? Esta colección Biblioteca Fabri de Camosi analizar esto, ¿no? Desde estos otros lugares y poder plantear estas propuestas tal vez incluso si quieren como hipótesis que no necesariamente son algo comprobado, ¿no? No nos interesa la comprobación, nos interesa la problemática, ¿no? Problematizar y a partir de eso, bueno, generar libre pensamiento en torno a estos artistas que fueron libres pensadores pero se establecieron sistemáticamente en el arte, dentro de las historias del arte, de una manera por fuera de sus propuestas radicales, ¿no? Se establecieron dentro de la imagen de sus propuestas radicales, es decir, dentro de una superficialidad de sus propuestas radicales. Bien, continuamos entonces leyendo esto, vuelvo entonces aquí, ¿no? A leer a este también de alguna manera hacker de su propio sistema, ¿no? A este Bernard Lamarché Badell que está hackeando de alguna manera muy sutil pero ya claramente a su propio sistema, ¿no? A su propio sistema de la crítica de arte, ¿no? En una época en que, bueno, los críticos de arte más reconocidos, reconocidas, ¿no? Porque también aparecen las críticas de arte, empiezan a hacer esto, ¿no? A hackear la crítica por haberse transformado en un academicismo absolutamente recalcitrante y funcional a los sistemas de mercado que empezaban a ser ya neoliberales y que empezaban a jugar con lo que, bueno, a partir de los años 90 la crítica y el arte empezaron a negociar en general, ¿no? De manera absolutamente obscena, ¿no? Estos críticos son los últimos críticos, estas críticas críticos son los últimos críticos y críticas de arte que van a tratar de minar lo que evidentemente venía ya para idiotizar también la crítica, ¿no? Cosa que, por supuesto, sucedió y que llevó, diría yo, que al final del potencial real que tuvo la crítica de arte en algún momento, por lo menos en estos típicos críticos críticos hombres, mujeres, bomba, ¿no? Bien, continúo entonces leyendo, retomo aquí, dice entonces, si el aspecto formal de las obras gráficas de Boyce ejecutadas en este periodo, entre el 55 y el 58, no cambia, en este periodo no cambia sobremanera, urge en pero, o sea, urge no obstante, observar con atención el carácter cada vez más esquemático de los dibujos de Boyce. Este carácter se destaca en el abandono de la elección de soportes. Boyce empieza a dibujar en sobres, en páginas de agenda, en hojas arrancadas, en paquetes de cigarrillos abiertos. Cualquier soporte conviene al trazado de las grafías caprichosas de Boyce, cuya función se aleja de lo lineal, de la descripción figurativa, procediendo a la ubicación de topologías abstractas de masas o de esquemas técnicos. Boyce se ha vuelto contra sí mismo y durante esos años su obra se sitúa en la trayectoria de la dialéctica negativa del antiarte. Contra el acto, los materiales y el sentido del arte identificados en cuanto tales, Boyce ejecuta conjuntos concebidos con materiales pobres y contrapone sus texturas, formas, densidades, aspectos. Si en cierto modo estas obras, tales como Leda de 1956 o Auschwitz, perdón, de 1958 o cualquier otra de este periodo, entroncan con una actitud neodadaísta por el desparpajo superficial que ha presidido la selección de materiales, a la verdad sería justo discernir en ellas más allá de una provocación el vínculo formal conceptual que unirá a Boyce con los artistas del arte povera, por ejemplo, con Mario Merce, en particular con Mario Merce. Esta actitud neodadaísta de Boyce, fruto de la voluntad de un gesto negador de los valores estéticos burgueses, no se limita a una mera devastación nihilista, sino que autoriza por el contrario al artista a experimentar con inducciones simbólicas gracias a los materiales y las formas que emplea, cuyo sentido general le es todavía ampliamente indeterminado. por añadidura, sobre la base de esta posición anti-arte Boyce, por mediación de Nanjoon Paik y de George Maciunas, Maciunas, participará en los ideales y en las actividades del grupo internacional denominado Fluxus. Estas participaciones serán a partir de 1962. Continúa diciendo Bernardo Marce Bader Pero antes de manifestarse Boyce deberá someterse todavía entre 1955 y 1958 a la prueba de otro vuelco de las identificaciones a través de una grave depresión psíquica que lo condena a la inactividad. Bien, acá nombra esto que decíamos en los audios anteriores, que estaba dejando como por fuera de la descripción del posguerra de Boyce esta situación específica de su depresión. Aquí él da tres años de depresión. Recordemos que no se sabe a ciencia cierta también esto. Pueden ser cuatro, cinco o tres años según los autores, según quien diga y según lo que convenga decir. A la Marce Bader le está conveniendo decir esto porque está estableciendo cierta estrategia de juego, de movida, de sus piezas para poder definir específicamente la hipótesis de esto. Continuamos que ahí va a quedar claro esto que digo. Vuelvo entonces. Pero antes de manifestarse, recordemos que este capítulo lleva por título la manifestación. Pero antes de manifestarse, Boyce deberá someterse todavía entre 1955 y 1958 a la prueba de otro vuelco de las identidades a través de una grave depresión psíquica que lo condena a la inactividad. Está en su agotamiento que se ve obligado a retirarse lejos de las ciudades en casas de amigos que lo acogen. Recordemos que además Boyce viaja también a España. Es un momento difícil. Esto lo hemos visto en detalle también en la biografía de Stakelhaus. Se plantea, continúa diciendo aquí Bernardo Lamar Llevadell, dice, se plantea Boyce una vez más una cuestión de transición en este vuelco entre el significado global del pasado, el significado del sujeto Boyce identificado quieras que no con una tragedia la guerra y el sentido del arte para él mismo y para sus destinatarios. El problema reside entonces para Boyce en comprender entendamos la palabra comprender como algo que también configura a modo de conjunto. el problema reside entonces vuelvo a leer para Boyce en comprender cómo constituir una continuidad entre la suma de lo que fue y el sentido de lo que debe hacer. Esa grave crisis que abarca el plano metasicológico y el sentido del arte se ha de resolver gradualmente en la elaboración y el aprendizaje de un orden simbólico al que Boyce confiere el poder de articular sus intenciones y la transposición de los contenidos biográficos y emocionales. Acá queda claro esto este mixado que se estaba haciendo en la primera revisión posmoderna de la modernidad bueno aquí Boyce empieza con este remixado en torno a no solamente la la mixtura de las técnicas académicas o de los de los tipos de definición como pintura escultura grabado dibujo por ejemplo para ir a las académicas más concretas donde escultura y pintura son las principales pintura y escultura escultura y pintura sino que además Boyce aquí está a esa mixtura ¿no? por ejemplo presente decíamos en Robert Rauschenberg está añadiendole una nueva capa más que es la de la de la percepción personal ¿no? de la biografía de los datos que hacen a la vida del artista que hace esa mixtura como una un elemento más de ese de esa de esa mixtura en este momento no encuentro la palabra en español de esa bueno de ese más ¿cómo definirlo? de ese de esa técnica mixta ahí está ¿no? de eso de ese mix media que es en inglés ¿no? mix media ¿no? bueno esta esta técnica mixta ¿no? que se comprendía en la primera posmodernidad crítica de la modernidad que se comprendía en mezclar todo aquello que se había entendido como definiciones académicas ¿no? como estilos incluso se se mezcla todo esto pero todavía de manera digamos podríamos entenderlo hoy como post académica también ¿no? pero Boyce agrega eso un elemento más dentro de los mismos elementos que se mixturan ¿no? que es la propia biografía del artista recordemos esto no solamente lo está haciendo él ¿no? lo está haciendo Warhol y lo están haciendo otros artistas no el caso por ejemplo de Rauschenberg no el caso por ejemplo de Jasper Jones ¿no? que ocultan su biografía ¿no? que no quieren que eso esté presente más allá que luego eso va va apareciendo y finalmente en el caso de Rauschenberg por lo menos juega con eso ¿no? juega cuando cuando hace de Kuning borrado ¿no? juega con eso ¿no? juega con su afección personal con respecto a la influencia de Kuning que no soporta más y que bueno trabaja con eso ¿no? con su maestro por excelencia a quien le pide una obra para borrar a ver si puede sacárselo de la cabeza y hacer su propia obra ¿no? bien pero esto no pasa hasta después ¿no? o sea estamos hablando de otro momento y otra cuestión continuemos para que sea más claro no me voy a ir en este caso por otras derivas vuelvo entonces a leer este párrafo nos va a quedar más más claro entonces esto que dice se plantea una vez más una cuestión de transición en este vuelco entre el significado global del pasado el significado del sujeto voice identificado quieras que no con una tragedia la guerra y el sentido del arte para él mismo y para sus destinatarios el problema reside entonces para voice en comprender cómo constituir una continuidad entre la suma de lo que fue y el sentido de lo que debe hacer esta grave crisis que abarca el plano metasicológico y el sentido del arte se ha de resolver gradualmente en la elaboración y el aprendizaje de un orden simbólico al que voice confiere el poder de articular sus intenciones y la transposición de los contenidos biográficos y emocionales así entre 1958 y 1961 voice establece su célebre inventario de materiales que son fieltro cobre madera azufre miel grasa hueso etc las obras que crea en ese momento que eran en ese momento creadas por voice en este periodo se basan todavía dice aquí la marcha de Badell en el principio de los conjuntos que ha dominado la producción neodadaísta de los años 50 pero estos conjuntos se encuentran al presente orientados por la voluntad de inscribir un sentido recordemos esto cuando voice le pedís un significado voice te genera sentido esto es lo que dice la marcha de Badell en torno a esto de la problemática en voice continúa diciendo voice lo establece por una relación metafórica con la ciencia disciplina por la cual sigue demostrando gran interés y dentro de ella con la energética y la dinámica que le parecen poder desempeñar una función de modelo y de correlación con su teoría del arte bueno recordemos que eso también es absolutamente de Uchampiano o sea la energética y la dinámica esto dicho así por la marcha de Badell traducido por lo menos así es lo que lo que mueve la la máquina que es el retraso en vidrio de la novia desnudada por sus solteros incluso eso es lo que queda claro a partir de las notas de la caja verde que uno cuando se enfrenta a esta a esta expresión que es este retardo o este retraso en vidrio uno lo que logra leyendo la caja verde y mirando lo que está ahí es poder poner en movimiento lo que está ahí es decir a eso que está quieto inerte como de alguna manera lo eran las pinturas que esto cuando se transforma en el gran vidrio se transforma en eso de nuevo en una pintura aunque sea una pintura en vidrio bastante rara bastante si se quiere extraordinaria y por fuera pero finalmente una pintura esa determinación idiota del gran vidrio es decir esto es una pintura Duchamp lo que hace es aclarar de que esto no es una pintura y ahí está el gesto bueno también se lo se lo entiende como surrealista por momentos por momentos como dadahista de generar esto una dinámica de movimiento y de expresión singular que no es lógica que es una dinámica más relativa a lo onírico o más relativa a cierto juego de 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 sensaciones en lo en lo erótico sexual en lo erótico de clímax ¿no? a esa especie de muerte ¿no? que que es el orgasmo digamos Duchamp está trabajando con todo eso ¿no? y es esto lo que lo que funciona así en el vidrio ¿no? en este retraso en vidrio lo que está pasando es eso es que está algo ahí esperando a que nosotros lo activemos con nuestro deseo y que lleguemos al clímax a través de esa dinámica y de ese movimiento ¿no? que es ni más ni menos que esto mismo que está diciendo aquí ¿no? a una de esta energética digamos ¿no? que no es energía y que tampoco es cierto tipo de cinética ¿no? es una energética bien continúo entonces leyendo dice continúa diciendo la Marché Bader su estudio detenido el de Bois de Leonardo da Vinci de Paracelso y también su relación con la alquimia y con la obra de Marcel Duchamp lo mueven a preconizar a través de su creación la reconciliación simbólica del arte y la ciencia en un proyecto hegeliano de un saber absoluto que ofrecería al hombre el instrumento de su libertad a través del arte aquí entonces ¿no? queda clarísimo ya lo que lo que insisto es casi al pasar por eso hago tanto hincapié en esto porque son mínimas jugadas las que hace Bernardo la Marché Bader pero en este seminario estamos tratando de exponenciar para poder ver lo que realmente la Marché Bader nos está proponiendo sino este libro de la Marché Bader realmente es un libro muy poco importante muy poco interesante porque no es más que una declaratoria bastante tradicional en torno a la crítica de arte más académica diría yo que bueno en todo caso disruptiva desde adentro pero no obstante académica finalmente que no aporta mucho es más de lo mismo pero el gran asunto aquí está en esto en ir viendo esto de a poquito suavemente lo va haciendo Bernardo la Marché Bader suavemente va metiendo esto dentro de aquello que se entiende no como sistema va metiendo una problemática sin hacerse cargo de manera literal aquí entonces usa nuevamente la palabra preconizar que la había utilizado cuando dijo si vos a Beuys le pedís significado Beuys te preconiza el sentido o al significado lo preconiza sentido se podrá entender de la manera en que les convenga y que nos convenga continúa entonces diciendo Bernardo la Marché Bader los contenidos de pensamiento que afectan a la elección de los materiales y su conjunción en Beuys se encuentran todavía en esta época 50 finales de 50 principios de los 60 separados y son específicos de cada objeto en 1961 Beuys no ha descubierto todavía el vínculo o la lógica es decir la problemática la problemática que ha de asegurar la continuidad de la intención y del sentido transversal respecto a los objetos manipulados y a las representaciones elaboradas así por ejemplo la obra titulada comes cuernos cornes perdón cuernos sólo se remite a sí misma aunque es sin duda fruto de una reflexión permanente sobre la naturaleza los elementos el crecimiento la simetría pero la suma de los contenidos que la componen no se puede verdaderamente duplicar sobre lo demás sobre las demás obras de la misma época y sobre todo entre las distintas obras Beuys no ha constituido aún la lógica y la continuidad de un sintagma cosa que sí hace después finalmente ¿no? con Stackelhaus en la biografía publicada un año después de su muerte continúa diciendo Bernardo Amarché Badell hasta las grandes acciones es decir hasta 1963 y 1964 Beuys constituye más un inventario de principios de semejanzas de significados un vocabulario en cierto modo que no es todavía una concentración real y precisa de los diversos elementos dentro de un proceso continuo que él va a utilizar si como os hemos visto continúa diciendo Amarché Badell Beuys ha identificado en primer lugar su voluntad de expresión con la esfera de su experiencia personal al presente es la vida misma en todos sus aspectos lo que pretende representar si Cezanne declaraba que quería crear y dice Cezanne una armonía paralela a la naturaleza Beuys continúa diciendo la Marceva de él por su parte quiere crear en su arte un equivalente de la vida del nacimiento a la muerte una vida que va del nacimiento a la muerte de la existencia individual al contrato social del soporte biológico a la organización política de la materia al espíritu o sea Beuys quiere crear esta por su parte dice en comparación con Cezanne quiere crear un arte que sea equivalente de la vida desde el nacimiento hasta la muerte desde la existencia individual hasta el contrato social desde el soporte biológico hasta la organización política de la materia al espíritu o sea de la materia hasta el espíritu de lo concreto a lo espiritual en esos años continúa diciendo la Marcia Badell se establece el axioma que ha de presidir la evolución entera de la problemática